Dice, sobre un muelle vertical se apoya con velocidad nula a un cuerpo de 10 kg Hemos visto muelles horizontales, pero verticales no hemos visto El muelle experimenta una compresión de 5 cm Es el incremento de X 0,05 Siempre hay que ponerlo en Unidad del Sistema Internacional, que son metros Calcula la deformación del muelle si el cuerpo se deja caer sobre él desde una altura de 100 cm Es decir, 100 cm es un metro Entonces, esto es que tiene... Primero tú tienes la bolita, tienes el muelle Y aquí tienes una plataforma para que se quede la bolita ahí ¿Vale? Ahora tú dejas caer la bola Y vamos a estudiarlo Cuando está justo aquí Y luego, claro, como lleva una velocidad, el muelle se aplasta ¿Vale? Se aplasta un poquito No mucho Pero me dicen que se aplasta 5 cm cuando lo dejo suelto Entonces, primero me voy a basar en esto Si yo pongo Tengo el muelle aquí Sin nada apoyado Y luego tengo el muelle que se comprime 5 cm con algo apoyado La energía Este es que tiene de las dos Potencial gravitatoria Más la energía potencial elástica No sé cómo distinguirla Le voy a poner G Iniciales Tiene que ser igual La energía potencial elástica Final Más la energía potencial gravitatoria Final Vamos a ver Cuando la bola está aquí Que todavía la estoy manteniendo yo con mi manita aquí Con mis deditos Todavía no está aprestando el muelle Así que energía potencial elástica no tiene ¿Por qué? Porque el incremento de aquí es cero Todavía no se ha aplastado Así que esto es cero Y energía potencial ¿Qué energía potencial tiene? La masa Por la gravedad Por la altura Pero ¿A qué altura está? Pues yo me considero que esto es cero Esta altura es cero Entonces va a estar 5 cm de altura ¿Sí o no? No, ese es otro apartado Primero vamos a hacer Vamos a calcular acá del muelle Que no nos la dan Y hay que calcularla O sea, primero me dicen Si yo lo dejo Se comprime 5 cm Entonces aquí va a coincidir La altura Con lo que se compribe el muelle Y ahora ¿Energia potencial elástica al final? Al final aquí Si va a estar aplastado Va a ser un medio De K Por lo que se aplasta el cuadrado Más la energía potencial gravitatoria Que va a ser cero ¿Por qué? Porque la altura es cero Aquí es cero Cuando está aplastado Entonces puedo decir Que la masa Que es de 10 kg Por la gravedad Que es 9,8 Por los 5 cm Esos que se aplastan Es igual a un medio De la K Que no la sé Por 0,05 al cuadrado A ver cuánto da 4,9 igual a 0,00 125 K Y la K Y la K del muelle 4,9 Partido de eso 3920 Eso nunca lo había hecho A mí me había hecho Muelles en horizontal Pero no muelles en vertical Entonces lo que pasa Es que la energía potencial gravitatoria Se convierte en energía potencial elástica Aquí el muelle no está aplastado Y aquí está aplastado Por el peso de la masa Que lo has puesto encima Por el peso de la bolita Y se aplasta por lo que se aplaste En este caso se aplasta 5 cm Eh, si Si no, no No mola Entonces Para mí eso es lo más difícil Lo que vamos a hacer ahora es más fácil Mucho más fácil ¿Por qué? Me voy a basar Me voy a quedar primero en esto En esta parte O sea, desde que la bolita Está a un metro de altura Que aquí si Este dice Lo de un metro de altura A 100 cm de altura Hasta que la bolita Toca el muelle Y eso es muy fácil De calcular La velocidad Con la que va a llegar aquí ¿No? Entonces Energía cinética inicial Más energía potencial inicial Igual Energía cinética final Más energía potencial final Energía cinética inicial Es 0 Porque no tiene Más la masa Que es 10 Por G Por la altura Que es 1 Tiene que ser igual A energía cinética final Que es un medio De la masa Es 10 Por la velocidad al cuadrado Más la energía potencial final Que es 0 Y de aquí puedo sacar la velocidad Pongo que coge mucho la cabeza 10 por 9,8 4,427 metros partido de segundo ¿Vale? Esa es la velocidad Con la que llega aquí ¿Vale? Y ahora vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho antes Pero además tenemos Energía cinética O sea que aquí tenemos 3 De aquí a aquí A ver que pasa de aquí a aquí De aquí a aquí Ahora considero Pues yo soy muy chulo Que el 0 es esto Que ya hay otro problema Yo he calculado un problema Un facilito De ver con que velocidad llega aquí Y ahora considero el problema De que si llega con esa velocidad aquí ¿Cuánto aplasta el muelle? Tienes que tener en cuenta Que aquí tiene dos energías Aquí tiene energía cinética Que es con la que llega a A golpear la base Y luego tiene energía potencial Porque de lo que se aplasta el muelle Va a tener esa energía potencial Está a una altura Con respecto a cuando el muelle Está aplastado Entonces tengo Energía potencial Elástica inicial Más energía potencial Gravitatoria inicial Más energía cinética inicial Igual a Esto se va a muchas cosas Y es 0 Pero tengo que poner en 0 Energía potencial Elástica final Más energía potencial Gravitatoria final Más energía cinética final Como al principio No está aplastado Esto es 0 Energía gravitatoria inicial Si tiene Que es la masa Por la gravedad Por la altura Energía cinética Si tiene Un medio de la masa Por la velocidad Con la que llega al cuadrado Pero luego al final Solo no tiene Energía potencial elástica Porque energía potencial No tiene Porque considero Que aquí la altura Es 0 Así que esto Va a ser 0 Y como se queda parado Con el muelle aplasta La cinética final Va a ser 0 También Y luego La altura Esta Esta altura Es lo mismo Que lo que se aplasta El muelle O sea Que la masa Que es 10 Por 9,8 Por H Que es lo que se aplasta El muelle Que no lo sé Más un medio De la masa Por la velocidad Al cuadrado Tiene que ser igual A un medio De K Que si la C Y queda 98 Por lo que se comprime El muelle Más 98 Igual a 1960 Y este Es Lo más difícil Que va a ser Tu Que te queda Una ecuación De segundo grado Esto es fea Que yo lo voy a hacer Con la calculadora Porque para eso La tengo A ver Cuanto da Me da Por un lado 0,25 Metro Y por otro lado Menos 0,2 Metro La negativa No vale La que vale Es la positiva Que va a ser